Muy buenos días, ¿cómo están? ¡Feliz domingo! Hoy, el primer día de la semana, nuevamente TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Quiere desearte esta semana que se está iniciando a que tú tengas una semana de prosperidad, que tú tengas una semana de bendición, una semana de paz, una semana de tranquilidad, sobre todo una semana de gozo, pero de gozo con la palabra de Dios, con las bendiciones de Dios, porque eso es lo que Dios quiere darnos a todos. Bueno, pues para empezar, como siempre vamos a leer un versículo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una promesa del Señor lo que nos está diciendo y lo que nos está dando. Y por eso quiero compartirla contigo, para que tú la guardes ahí en tu mente y en tu corazón, y lo mantengas y para que tú pruebes esas mieles que Dios te da. Mira lo que dice aquí en el Salmo, capítulo 37, versículo 4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate, o sea, gózate, pasa tiempo con Él. ¿Y sabes qué es lo que va a hacer? El Señor, cuando tú pases tiempo con Él, mira lo que sigue. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué te parece? Dime si no es maravilloso una promesa del Señor. Cuando Él nos concede las peticiones de nuestro corazón, es porque Él nos bendice. Pero aquí viene algo para que tú y yo meditemos. ¿Cuáles son realmente las peticiones de nuestro corazón? ¿En qué está nuestro corazón? ¿Está en las riquezas del mundo? ¿Está en la fama del mundo? ¿Está en cosas triviales? Eso Dios no nos lo va a conceder. Estoy casi segura que Dios no nos lo va a conceder. Pero lo que sí nos va a conceder son cosas hermosas y cosas eternas. Porque todo lo que el mundo ofrece es pasajero, es temporal. Pero lo que Dios ofrece es algo eterno. Y nos ofrece la vida eterna. Por eso, piensa en lo que tú quieres, en lo que tú deseas. ¿Deseas la vida eterna? ¿Deseas que tu familia tenga también la vida eterna? ¿Deseas que tus amistades conozcan lo que es la vida eterna? ¿La salvación? ¿Lo que nuestro Señor Jesús nos da? Bueno, pues pongamos a meditarnos de qué es lo que nosotros queremos. Qué es lo que Dios quiere darnos. Y cuando nos pongamos de acuerdo con Dios y veamos las cosas maravillosas que Él nos quiere dar, estoy segura que Dios te bendecirá grandemente. Al fondo, tú puedes mirar, tenemos ahí la iglesia hispanoamericana. Y tú puedes venir y congregarte aquí. Cualquier día, bueno, más bien cualquier sábado que tú puedas visitarnos, ven. Así que los invito a que ustedes pongan su corazón y su mente. Y se deleiten en Jehová. Se deleiten en su palabra. Se deleiten en nuestro Señor Jesús, que es el único que nos da la salvación. Que Dios te bendiga y que tengas una feliz semana. El Ministerio TV Tu Mundo te desea siempre que tú te deleites en Jehová. Bendiciones.